Ahora, dos michoacanos buscan desaparecer uno de los objetos más odiados por los mexicanos. Hola, tiburones. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz. Hola, tiburones. Mi nombre es Ricardo González de Cosío y nuestro producto es un tope inteligente. En México, los topes son un mal necesario a falta de educación vial. El 10% de la contaminación vehicular es generada por los topes, ya que al frenar para pasar el tope y volver a arrancar, se contamina 10 veces más, además de que se incrementan los niveles de estrés y se genera tráfico. Nuestro dispositivo permite detectar qué vehículo viene respetando el límite de velocidad en la vialidad y bajar el tope a ras de suelo para él, pero dejándolo elevado para quienes no respetan dicho límite de velocidad. Nuestro sistema cuenta con dos módulos adicionales que se venden por aparte. Uno es un detector de vehículos oficiales. Podemos detectar los decibeles de las sirenas, de las ambulancias, de las patrullas, de los bomberos, para que sin importar la velocidad que vengan, el tope se ponga abajo, en la posición baja, y puedan llegar más rápido a la emergencia a la que se trate. El segundo módulo es una botonera peatonal. Esta es muy útil, por ejemplo, en zonas escolares. En el país son 38 millones de autos. Tenemos 230 mil topes. Nuestra meta a cinco años es sustituir los topes fijos por topes inteligentes. Ahorita, el 3%. Este proyecto es muy viable, este proyecto es magnífico. Estamos invitando a un socio estratégico que nos acompañe a detonar este proyecto. ¿Pero qué están pidiendo ustedes? Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es 100 mil pesos por un 10% de participación. ¿100 mil? 100 mil. ¿Su único cliente podría ser el gobierno? No. Nosotros tenemos parques industriales como clientes, fraccionamientos privados, universidades, por supuesto, todas las vialidades públicas, pero es muy grande el mercado. ¿Está patentado? Está patentado. ¿Cuánto vale el tope? El tope lo cotizamos 11 mil 500 dólares. ¿Dólares? El precio de venta, sí. Los 11 mil dólares por tope, ¿cuánto tiene de costo? 50%. ¿Tiene 50% de utilidad? Sí. Utilidad bruta. Utilidad neta es un 30%. ¿Y los 11 mil dólares incluye sensores de toda la cuadra, incluye el semaforito, incluye el...? Sí, los 11 mil dólares incluye el tope inteligente con los sensores. La señalización es diferente. Incluye la instalación, pero no la obra civil. ¿Cuánto te lleva una instalación? Bueno, nosotros entregamos una caja, que esa se la damos al del fraccionamiento, al de la escuela. Le damos las indicaciones en planos y le decimos, cuando me tengas esta caja lista, te instalo el tope en cuatro horas. ¿Y actualmente venden o apenas van a...? No, acabamos de terminar el proyecto. Hace algunas semanas hicimos la presentación y bueno, se nos dio esta oportunidad. No hemos vendido porque estamos desarrollando el plan de negocios. Mira, yo estoy dentro. Dime, convénceme de algo. Perdón. ¿Por qué traes un producto maravilloso a una valuación preciosa y no me convenzo de entrarle? No pretendemos ahorita cobrarte. Llevamos cinco años desarrollando el proyecto, la investigación, desarrollo y hemos invertido mucho dinero. ¿Cuánto han invertido? Más de 10 millones de pesos. No vale 10, vale mucho más para nosotros. Lo que nosotros queremos es un socio estratégico que nos haga detonar esto porque tiene muchísimo potencial. Ok, otra pregunta. ¿No necesitan dinero entonces para desarrollar el resto del proyecto? No, ya está terminado el proyecto y está listo. ¿Y para fabricar? Queremos ir con pies de plomo y todo, queremos manejarlo sobre pedido. Si les pide una ciudad o un fraccionamiento, 100 topes sobre pedido, está cerrado. Estamos listos. Tienes la cantidad suficiente para mandar a hacer los topes. Tenemos la forma. Mira, yo les voy a decir algo. Yo creo que nadie odia más los topes que yo. Yo, yo, ¿eh? Sí, no, es... Estás topado ahorita. No, se me hace muy ingenioso, se me hace extraordinario. La actitud además con la que vienen, el ingenio, me encanta, es una evaluación muy accesible. Realmente me duele mucho, pero yo no soy el socio adecuado para ustedes porque no estoy en el tema de la construcción ni de los fraccionamientos. Por esas razones, ¿yo estoy fuera? Estoy pensando cómo entrarle porque, digo, a final de cuentas, si algo yo critico de los topes es que son antieducativos. Ah. O sea, esto te va a educar a final de cuentas. Exactamente. Es un valor muy importante porque siempre he criticado los topes. Aparte de todas las suspensiones, me acabo una suspensión muy seguido porque odio los topes. Déjame decirte que me está costando mucho trabajo. ¿Cuánto cuesta construir un tope fijo? Eso iba a preguntar. Bueno, la idea es también, es un tema educativo, es un tema de contaminación del medio ambiente. No nos vendas el producto, es una maravilla. A lo que voy es que se pueden conseguir apoyos con instancias no gubernamentales que puedan apoyar y que tienen recursos para apoyar temas de educación y de medio ambiente. A ver, Carlos, tú dijiste estoy dentro. ¿Cómo estás dentro? ¿Cuál es tu propuesta? La que ellos ofrecieron. Ah, o sea, los 100 mil pesos. Bueno, yo tengo muy buena relación con gobiernos locales y estatales que estoy seguro que para ellos sería un highlight o sería importante intentar cambiar la educación de la gente. y la filosofía y que el gobierno local se vea como una ciudad moderna. La verdad es que si el producto es bueno, se va a ir solo. Bueno, antes de que hagan la propuesta, yo a pesar de lo que dicen todos, a mí no me gusta el producto. Me parece que es un producto muy caro. Yo estoy fuera. Yo quiero proponerle a Jorge y a Carlos que por esa actitud y buena onda y evaluación que se nota que realmente lo que quieren es socios estratégicos, es mejor llevarse a tres que a uno, ¿no? Claro. No sé si me acepten los dos de socio. Claro. No es un tema económico. Déjame pensarlo. Ciertamente no es un tema económico. A mí, a ver, como dice Ana Victoria, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que vamos a vender uno, pero le voy a echar todas las ganas, ¿eh? ¿Nos darían una opción por otro 10%? Claro, ustedes propongan. O sea, igual, les damos los 100 mil, 33 mil cada quien por el 10. Y una opción por 10. Y una opción dentro de un año. A valor real. Por otro 10 para echarle ganas nosotros. A valor real del momento en un año. Claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Listos? Venga. Muchas gracias. Y mucho gusto. Felicidades, ¿eh? Gracias. Muchas felicidades. Hicimos una propuesta muy arriesgada y, bueno, nos funcionó. Nos vamos felices de esta experiencia. Con tres tiburones de socios. Nos alienta el que le tengan fe al producto como nosotros, pero también nos compromete a trabajar muchísimo más. Vamos a poder purificar muchas ciudades. ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo de la oficina a la casa de ustedes hago, hay 36 topes? No. Los conté. 36 topes. Y es un trayecto de 20 minutos. Esa es una buena idea que tú... 36 topes. El trayecto de tu casa a tu oficina, tú pagues unos topes inteligentes. 36 topes. Y te ahorramos de suspensión y de gasolina. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!